Hola cinéfilos, bienvenidos. Estamos en la Ciudad de México, donde veremos un evento que muy rara vez se da en nuestro país. Se trata de la exposición de arte sólo con la noche, con la obra del genial H. R. Giger. Vamos a verla. H. R. Giger es uno de los artistas plásticos más singulares del siglo XX. Su obra nos muestra la mente de un hombre que aparentemente busca exorcizar sus miedos más profundos, sus pesadillas más oscuras, compartiéndolas con nosotros en representaciones visuales que, aún siendo evidentemente surrealistas, resultan ser de un realismo fascinante. Su icónico estilo, bautizado por él mismo como biomecánico, funde carne con metal, máquinas con organismos vivos, mostrando imágenes extrañamente cautivantes y aterradoras, con una fuerte carga de erotismo. Hans Rudi Giger nació el 5 de febrero de 1940 en Hur, Suiza. Lamentablemente para él y su familia, su país, aunque neutral, era vecino de la Alemania nazi. Quedan a la especulación las escenas de las que podría haber sido testigo siendo niño, o tal vez la paranoia de guerra existente en su hogar o su comunidad, y el efecto psicológico que en él haya causado. Con los años, Giger estudió arquitectura y diseño industrial. Durante los años 60, sus primeras obras de arte consistieron en dibujos a tinta. Una década después, descubrió el aerógrafo, y perfeccionó la técnica por la cual es reconocido. Su fama, tránsito, y perfeccionó la técnica por la cual es reconocido actualmente. El aerógrafo, y perfeccionó la técnica por la cual es conocido actualmente. Su fama, trascendió el mundo de las exhibiciones de arte, al diseñar a un icono del cine de ciencia ficción, la criatura de Alien. El director Ridley Scott lo comisionó a diseñar, esculpir y construir las diferentes etapas del ciclo de vida del xenomorfo, así como la ambientación del planeta alienígena y la nave de los ingenieros. El aerógrafo, y perfeccionó la técnica por la cual es conocido actualmente. El aerógrafo, y perfeccionó la técnica por la cual es conocido actualmente. El aerógrafo, y perfeccionó la técnica por la cual es conocido actualmente. El aerógrafo, y perfeccionó la técnica por la cual es conocido actualmente. El aerógrafo, y perfeccionó la técnica por la cual es conocido actualmente. El aerógrafo, y perfeccionó la técnica por la cual es conocido actualmente. El aerógrafo, y perfeccionó la técnica por la cual es conocido actualmente. Su ardua labor en esta película fue recompensada con un premio Oscar a Mejores Efectos Visuales en 1980. Su extensa obra es multidisciplinaria pues abarca la pintura, la escultura, la arquitectura, el dibujo y el diseño industrial. Su influencia en el cine, las artes plásticas e incluso la música, los cómics, los videojuegos es invaluable. Fue un hombre que se atrevió a enfrentar sus más oscuros temores convirtiéndolos en arte. H.R. Giger falleció en Zürich, Suiza, el 12 de mayo de 2014. Si visitas la Ciudad de México o vives aquí, no pierdas la oportunidad de conocer el legado de Giger. Hasta la próxima, agarra tus palomitas y... ¡Corre película! Música